El pasajero puede entrar con uno y salir por el otro. Ningún temor en este momento, no podemos especular en base a lo que el futuro pueda traer, pero sí tenemos algo muy particular y es que nosotros nos podemos acoplar a cualquier cambio de tal manera que al final podamos sacarle el mejor provecho posible a lo que se pueda avecinar.